Kagami, nos vamos. No sabía que Kagami y tú no estabais juntos ya. Erais una pareja perfecta, una pena. Kagami es bastante perfecta, pero no para mí. Te subestimas, hijo. Tú y Kagami estáis... diseñados igual. Me siento mejor con Marinette. Te agarras a esa Marinette porque su mediocridad te hace brillar sin esfuerzo. Eres mejor que eso. No hay nadie mejor que Marinette, papá. Si la conocieras, es generosa, divertida, creativa, valiente. Mamá me contó lo vuestro. También veníais de mundos distintos, pero eso no impidió quereros. ¿Por qué iba a ser distinto con nosotros? Adrián, soy tu padre. Sé lo que es mejor para ti mejor que tú. Por eso te prohíbo tener cualquier relación con Marinette, tu panche. Sé que te he decepcionado, pero el amor es algo que no se puede controlar. No intentes convencerme de que no lo sigues queriendo. Él quiere a Marinette, y Marinette es mi amiga. Hay lazos que no se pueden romper. Si no, se puede romper el lazo. El samurái corta ese lazo. No dejarás que tu padre te diga lo que hacer, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, Plagg? Es mi padre. Lo siento, no puedes venir. No puedo hablarte. ¿Vas a estar bien? Es probable que sea porque su padre no lo permite de nuevo. Bien, nos veremos en otro momento. No hay nada de lo que deba preocuparme. Hay que ver las cosas como son. Padre me ha prohibido tener relación con Marinette. Pero ¿cómo voy a hacer eso si estamos en la misma clase? Adrián, escúchame. En cuanto a tu vida amorosa, eres libre de elegir lo que quieras hacer con ella. No dejes que nadie te diga cómo actuar, ni ahora, ni nunca. Tienes razón, Natalie. No sé en qué pensaba. Está disponible de nuevo, ¿ves? Se comporta de forma aleatoria. Es perfecto para mí. Y tenías razón, no cambia nada si me preocupo o no. Así que, ¿por qué preocuparse? Venga, volvamos. Ya que estamos en casa, ¿por qué no te cambias de una vez? Ni de broma, Tiki. Y si rompe la magia del momento, te pones calcetines y antes de que te des cuenta, estás haciendo planes estúpidos. La vida ha decidido que esté en pijama y en pijama estaré. ¡Gracias! Se me olvidó algo. Espera aquí. Es mejor así. Pero, ¿qué hay ahí? Míralo tú. ¡Guau! Quizá preferirías ver una peli. Bromeas, ¿verdad? Nathalie. ¿Le diste a Adrián una orden opuesta? Tu poder sobre Adrián no conlleva que llegues a esos extremos. Tienes mucha razón, Nathalie. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina